¡Suamiei! ¡Se lo ríeo! ¡Gumarno! ¡Mahani! ¡Kumar! ¡Ni n'te jenman nála ađaná aranjúú un tánu! ¡Nee vennedad! ¡Alla! En el día de mi vida, madawa ya? Cuando llegues a la pandemia, a la vez que te llengan a mi vida. ¡Sin camino! Sincronización de la Madhavah y la muerte de la Madhavah sienta la vida de suerte de la doctrina y en la muerte de las de Madawa. Gracias.